PONENTES DE PRIMERA LÍNEA En el año 2003, con el objetivo del Gobierno local de generar un espacio común de análisis y reflexión sobre la importancia de la familia y la educación en el desarrollo de la comunidad. Hoy seguimos con esa meta, encontrar estrategias que nos ayuden en la lucha por una sociedad más comprometida, más solidaria, más humana. Debemos intentar combatir los roles consumistas que nos inundan con mensajes que reducen la felicidad como aspiración ilustrada para el conjunto del género humano en un deseo individual. Queremos seguir manifestando nuestro compromiso permanente en la lucha por un modelo de sociedad rico en valores, esos que sustentan el equilibrio de la comunidad en la que nos desarrollamos y que parten desde nuestra propia felicidad como aportación. Las decimoquintas Jornadas Municipales, Familia y Comunidad, abiertas al público en general, continúan esta tarde en el Teatro Auditorio Agüímez con las ponencias Educar Hiper o Educar Bien, cómo evitar convertirse en hiperpadres. A cargo de Eva Millet Malagarriga, periodista y escritora, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Seguirá la intervención de Rafael Cofiño Fernández, jefe del Servicio de Evaluación de la Salud y Programas. Director General de la Salud Pública de Asturias, que presentará la ponencia Condiciones de Vida y Salud, las causas de las causas. Finalizan las decimoquintas Jornadas Municipales, Familia y Comunidad con la ponencia Tecnología como Apoyo al Aprendizaje y Enseñanza, a cargo de Belén Rojas Medina. Profesora licenciada en Filosofía y Letras, Máster Oficial en Nuevas Tecnologías y Educación por la Universidad de Oberta de Cataluña.